Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Magnífico. Bueno, pues me encanta estar con ustedes el día de hoy y como siempre, ¿no? La audiencia ahí está, ya veo creciendo, creciendo ese número de personas que están siempre pendientes de este espacio, ¿no? Para poder complementarnos, para poder aprender, para poder desarrollar nuestros conocimientos. Y pues, qué mejor que ir entendiendo día con día, cada vez más, nuestra responsabilidad en lo que se refiere a nutrición, en lo que se refiere a estilo de vida saludable, a bienestar y a darnos cuenta de que estamos donde estamos porque hacemos lo que hacemos y hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. O sea, tus pensamientos son siempre, siempre esa guía que te va a llevar a donde tú estés. Y es por eso que esos pensamientos hay que cultivarlos, hay que cultivarlos con conocimiento. Porque de lo que tú conoces, tú piensas. Y si tu conocimiento sobre, venga al caso, el estilo de vida saludable, el bienestar, la calidad de vida, etc. Si tu conocimiento es amplio y tu conocimiento es de convicción, pues tú vas a llegar bastante, bastante lejos. Vas a tener ese resultado que quieres. Ahora, si no te preocupas por entender por qué, cómo, de qué forma podemos ir creciendo, evolucionando en nuestro bienestar, pues verdaderamente va a ser muy, muy difícil. Y el día de hoy precisamente yo quiero compartirte una de las grandes oportunidades que Cayani nos proporciona a través de lo que es el, permíteme, a través de lo que es el poner en nuestras manos estos hermosos productos. Esto es una bendición verdaderamente. Y en esta tu llamada de arranque hoy yo voy a hablarte de lo que es el Sunset. Uno de los productos del Triángulo del Bienestar Estrellas y te lo voy a ir detallando poco a poco con sus compuestos, con qué hace, por qué, cómo lo hace y por qué la razón de que la importancia que nosotros tenemos que darle a la suplementación nutricional el día de hoy, ¿no? En este sentido. Bueno, vamos a ir comenzando y si todo está bien y si todo se ve bien, voy a compartir con ustedes acá la primera lámina precisamente de esta su llamada de arranque y esta primera lámina, pues últimamente la he venido utilizando y es con el objetivo de clarificar. ¿Clarificar el qué? Clarificar en qué estamos enfocados. Enfocados. O sea, si tenemos una célula de la cual ya sabemos que la célula madre, la célula de donde todos partimos, ¿no? Se une el gameto de la mamá y del papá y aparece la primera célula. Ese es el primer respiro de vida que tienes tú. Esa célula, esa unión, ¿ya? Y esa célula es el origen. Ahí empieza todo, ¿verdad? La diferenciación, los términos ahí difíciles de mitosis, meiosis y todo eso. Lo que te quiero decir es que esta célula posteriormente empieza a diferenciarse o a especializarse en varias áreas. Esta célula se va convirtiendo en unos tipos celulares especializados. Si va a formar piel, es una célula epitelial. Si va a formar tus tejidos conectivos, conjuntivos, es una célula de tejido conjuntivo. Si va a formar tu cerebro, tu sistema nervioso, es una célula nerviosa. Si va a formar tus músculos, por ejemplo, el corazón, es una célula cardíaca. Entonces, empieza a diferenciarse todo el montón de células, ¿no? Que se van a ir especializando. Y una vez que esas células se van especializando, esos tipos de células se van juntando, se van desarrollando y empiezan a conformar tejidos. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido nervioso, cardíaco, o sea, lo que te estaba diciendo, ¿no? Un grupo de células cardíacas forman el tejido de tu corazón. Y luego este tejido muscular se va modificando hasta que llega a formar un órgano. ¿Verdad? Así como se forma tu cerebro, tu corazón. Entonces, cada órgano está constituido por tejidos, que a su vez están constituidos por células. ¿Está bien? Entonces, luego de este órgano, pues se pone en armonía, ¿no? A funcionar con el corazón, con el pulmón, con el riñón. Entonces, esos órganos se ponen en armonía y forman en los sistemas. En el caso que te estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, el corazón forma parte del sistema cardiovascular. O sea, tu corazón y toda la irrigación de tu cuerpo. Y al final, estos sistemas, aparatos, etcétera, ya funcionando armónicamente, conforman al individuo. O sea, a ti y a mí. Entonces, tiene sentido que tú tomes al individuo y para mejorar al individuo, para que el individuo esté bien, que funcione bien, que opere bien, que sus sistemas estén bien, sus aparatos estén bien y todo esté bien, tú tienes que enfocarte en la célula. O sea, en la unidad funcional de este individuo. Y este es precisamente el mensaje que he estado dando últimamente en los últimos meses por una razón. Y es porque tenemos que tener claro en nuestra mente de que hay que cuidarnos a nivel celular. Si tú te cuidas a nivel celular, tú de una manera garantizas que a través del proceso que te acabo de explicar, el individuo al final de la jornada va a estar bien, va a funcionar bien, se va a sentir bien. Entonces, es ahí donde una vez entendido este término, pues ponemos en contexto lo que es lo mejor de la ciencia y la naturaleza. Se llama el triángulo del bienestar. Este triángulo del bienestar precisamente lo que hace es un enfoque nutricional integral celular. Sí, enfoque nutricional integral celular. O sea, nutre de manera integral, o sea, en todos los flancos, en todas las áreas, tus células. Y entendiendo eso, dices tú, hombre, ahora entiendo porque el triángulo bendito este del bienestar, pues a unas personas dicen, yo me siento tan bien porque ahora duermo mejor. Otros, yo me siento tan bien porque estoy energizado. Yo me siento tan bien porque ya no me pasa esto. Y ahora me siento así. Qué bien me siento. ¿Por qué? Porque tus células están nutridas apropiadamente, cuidadas integralmente. Están con todos los elementos requeridos. Entonces, yo hoy te voy a hablar de uno de ellos, de ese triángulo del bienestar. ¿Verdad? Quería recordar siempre el parámetro de donde partimos, el parámetro del conocimiento, que la nutrición integral celular es lo que tenemos que estar todos enfocados cuidando. Cuidando. Y eso se cuida de muchas maneras, no solamente nutricionalmente, ¿verdad? Ya lo hemos venido conversando. Se cuida también haciendo ejercicio. Se cuida no teniendo malos hábitos. Se cuida durmiendo bien, teniendo buena salud mental. ¿Verdad? Todo eso es un entorno. Yo te estoy hablando de lo que te voy a abordar ahora mismo, pero eso es un estilo de vida saludable. O sea, tiene que ver con todo como contexto. Y eso es lo más importante que tienes que entender. Hoy te estamos hablando, obviamente, de nutrición integral, ¿no? De tu célula. El poder de la vitamina E, que está en nuestro primer producto, que se llama Sunset, que vamos a hablar hoy, está delegado en los tocotrienoles. Estos tocotrienoles son una maravilla. Cada día me sorprendo más, leo más, estudio más, y observo todos los aspectos que a nivel celular tiene una injerencia para que al final, pues tú como individuo y yo como individuo podamos tener esa calidad de vida que andamos buscando. Los omega-3, que son los EPA y los DHA, que son los ácidos grasos saludables, precisamente indispensables en una gran cantidad de aspectos fisiológicos, que ya lo vamos a ver, vitamina D y beta-caroteno. El Sunset es una maravilla. tiene todo lo que es el área de las vitaminas liposolubles, o sea, que son solubles en grasas. Entonces, las vitaminas liposolubles son los nutrientes que tienen todos esos aspectos que te voy a mencionar ahorita, y además son los antioxidantes de índole liposolubles, o sea, que son solubles en grasa. Entonces, ahí es donde salen los tocotrinoles. Por muchas décadas los tocotrinoles no se sabía qué era. Le decían la vitamina fantasma, le decían no sé qué, pero no sabían qué era, porque no sabían ni siquiera qué era la familia de la vitamina E. O sea, sabían que había algo ahí que estaba haciendo una función, pues no entendían qué era. Una vez que vinieron los científicos, ¿no? Y hace unas décadas atrás, encuentran que la vitamina E que habíamos conocido por más de 100 años, el tocoferol, que está aquí a tu izquierda, el tocoferol, que tenía cuatro formas, delta, gamma, beta y alfa. Entonces, ese tocoferol era el conocido, pero que había otra rama de la familia de la vitamina E que era totalmente desconocida. Se llama tocotrienol, que también tiene cuatro ramificaciones, ¿no? Cuatro formas de presentarse, delta, gamma, beta y alfa. Entonces, esta, ahora en día, en las últimas décadas, se ha determinado, se ha detectado que es la más potente de la familia de vitamina E, de 30 a 50 veces más potente que la vitamina E, su capacidad antioxidante, su capacidad protectora, inmune, etcétera. Todo esto es impresionante. Y una vez que tú entiendes eso, dices, bueno, ¿y dónde encuentro yo la vitamina E? ¿Dónde la encuentro? Bueno, la vitamina E lo vas a encontrar en una serie de formas en tu alimentación, en tu nutrición, sobre todo en la alimentación saludable, ¿no? O sea, lo que son granos, vegetales, tus aguacates, tus semillas, etcétera. Entonces, aceites, y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que esa vitamina E obviamente es indispensable por la salud que te proporciona. Ahora, viene la otra pregunta, ¿y yo de dónde saco? Dices, el tocotrienol famoso que me está hablando. Bueno, la esencia de dónde viene el tocotrienol ha sido un descubrimiento que el que más tiene, porque está en varios lugares, ¿no? El tocotrienol está presente en varios lugares, pero en mayor concentración, podríamos hablar de hasta de un 100%, está en el achiote. O sea, en la vixa orellana se llama el achiote, esto que se utiliza para condimentar y para darle color a ciertas comidas como el arroz y esto. Entonces, este es el más rico en beta y gamma tocotrienoles que son los que eficientemente son más eficaces, ¿no? En cuanto a las condiciones, porque los sistemas que estos tocotrienoles apoyan tienen mucho, mucho que ver con, por ejemplo, protección a radicales libres de la parte de los liposolubles, de las vitaminas liposolubles, porque las vitaminas hidrosolubles, te recuerdo, ¿no? Las que están en el Sunrise son, por ahí están la vitamina C, complejo B, etcétera, y todos los antioxidantes hidrosolubles, solubles en agua. Estos son los antioxidantes liposolubles, los que estoy diseñando en el Sunset, que protege contra los radicales libres que ya sabemos que son la raíz principal del estrés oxidativo. Ya sabemos que el estrés oxidativo es la raíz principal de una gran cantidad de condiciones de salud que nos afectan y nos condicionan para tener una pérdida de nuestra calidad de vida, ¿no? Y tenemos el balance hormonal muy importante, los tocotrienoles en el balance hormonal, en el soporte del angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos nuevos, porque a veces se forman vasos sanguíneos nuevos, los cuales no deberían ser necesarios y son debido a mensajes que mandan manda tu cuerpo para que se formen. Entonces, los tocotrienoles forman algo que se llama una es una modulación de la formación de vasos sanguíneos nuevos, lo modulan, lo regulan, digámoslo de esta manera. Músculo esqueléticamente, los tocotrienoles son importantísimos también, ¿verdad? Tus músculos, tu parte ósea, ¿no? Es impresionante lo que los tocotrienoles hacen a nivel osteomuscular. Balance de las grasas en la sangre, ya estamos hablando de calosterol, triglicéridos, ácidos grasos, ese balance es increíble a los tocotrienoles como apoyan función cognitiva, la función mental, o sea, memoria, estado de alerta, eficiencia, de análisis, ¿no? Todo eso, la función cognitiva es importantísimo, los tocotrienoles apoya el sistema inmunológico, pues ya lo hablábamos, ¿no? Es un apoyo del tipo de vista también modulatorio, o sea, modula el sistema inmunológico y apoya tu aparato respiratorio impresionantemente en el intercambio gaseoso que hay ahí a nivel de los alveolos pulmonares. Entonces, tenemos esto, señores, si ustedes pueden observar, los tocotrienoles, impresionante, todo lo que hacen, tenemos el segundo componente que es el omega-3, ya que el omega-3 mejora la actividad cardiovascular, ayuda a la función cerebral también, o sea, te fijas, están haciendo sinergia, ¿no? Reducen el colesterol, mira, también, igual que los tocotrienoles apoyan, ¿no? Regulan la presión arterial desde una forma indirecta, desde el punto de vista circulatorio, fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la fatiga, antiinflamatorio, antioxidante, el omega-3, y al igual que lo que te acabo de hablar, protegen las funciones de la vista, entonces, si tú ves ese abanico de posibilidades, ya tienes tocotrienol, tienes omega-3, y por si fuera poco, le pones ahí la vitamina D, la vitamina D, que también, pues ahí puedes observar más o menos de dónde la puedes obtener, históricamente, pues, de los productos lácteos, de los huevos, de algunos granos, ¿no? Entonces, tienes la vitamina D y cuyas funciones tienen que ver mucho, mucho también con la función cardiovascular, tiene que ver mucho con la coordinación de tu cerebro con tus músculos, neuromuscular, tiene que ver con la salud de tus huesos, porque si no hay vitamina D, no hay absorción del calcio a nivel óseo, entonces, tus huesos, pues, te da osteoporosis, se debilitan, se dañan, ¿no? Facilita la secreción de la insulina, ojo, esas personas que tienen problemas con su azúcar, que tienen problemas con su metabolismo, porque sin un nivel adecuado de vitamina D hay un problema enorme con la secreción del páncreas de tu insulina, tenemos la función de la vitamina D a nivel pulmonar, se vio mucho esto durante el problema mundial que tuvimos con este virus que nos anduvo molestando, porque la deficiencia de vitamina D daña el surfactante, que es el encargado del intercambio gaseoso en los pulmones, entonces, cuando agarraba ese problema a una persona con niveles bajos de vitamina D era casi una sentencia, ¿verdad? Entonces, señores, tu respuesta inmune, tu respuesta inmunológica, entonces, ves, todo tiene sentido, ¿verdad? Tocotrienol, omega, vitamina D, y por si fuera poco, como te decía, le ponemos la tapa al pomo con betacarotenos, que es un precursor de vitamina A, el último de las vitaminas liposolubles, entonces, es antioxidante, salud de la piel, mucosa intestinal, mejora la visión, aumenta la defensa necesario del embarazo, lactancia, para poder crecer, entonces, cuando tú vas viendo y reúnes estos cuatro grandes actores del, del, del sunset, te das cuenta, entonces, en ese momento, que tienes un productazo, que no por gusto, ese productazo, se ganó, ¿verdad? Con esa combinación de tocotrienoles, omega 3, vitamina D, y beta caroteno, se ganó el premio, precisamente, en el 2015, y luego, en el 2018, de suplemento nutricional, número uno, a nivel mundial, de su tipo, por unas entidades, eh, que son, eh, internacionales, y son independientes, de Cayani, no tiene nada que ver, con la compañía, ni con nuestros productos, tú entras como a participar, en un mundial, ¿verdad? Así como va a ser ahorita, el mundial de Qatar, bueno, entonces, vienes y mandas tu equipo, y la estrella principal, de tu equipo, es el Cayani Sonset, y te mandas tu Messi, ¿no? Tu Messi, o tu Cristiano Ronaldo, quien sea que tú, eh, que sea de tu agrado, entonces, nosotros tenemos a nuestro Sonset, este es nuestro estrella, y lo mandamos ahí, en el 2015, campeón del mundo, y luego, dijeron, no, fue mucha suerte, lo mandamos en el 2018, campeón del mundo, o sea, para los que tenían duda, ¿verdad? Y es ahí donde, tú vas entendiendo, cuando tú entiendes, los componentes, y la nutrición integral celular, que te están proporcionando, estos compuestos, que están en el Sonset, te vienes a dar cuenta, de que, el entendimiento, de que, de que tiene, y, y, qué, qué aspectos celulares, mejora, entonces, dices tú, ah, ahora entiendo, porque, cuando yo doy mi conferencia, o converso con la gente, le digo, promueve la circulación, claro que la promueve, todos los compuestos, tienen que ver, con asuntos cardiovasculares, promueve la respuesta, inflamatoria saludable, claro que la promueve, si es, un antioxidante, bloquea radicales libres, y, y mejora, eh, eh, lo que es el estrés oxidativo, que es la causa de la inflamación crónica, apoya el metabolismo de los grasas, claro que lo hace, porque, cuando tú combinas los omega, los topotrinoles, tiene que ver, con la disminución, de triglicéridos, colesterol, y todos los aspectos, de depósito de grasa, en sangre, bienestar osteomuscular, volvemos a lo mismo, todas las funciones, que te acabo de mencionar, función cognitiva, es increíble, los asuntos, neurodegenerativos, están íntimamente ligados, con el omega 3, con el topotrinol, con la vitamina D, esa es increíble, tú puedes leer cualquier texto, mundial, científico, y todos los amarran, entonces, ¿qué estás haciendo tú? Tú estás curando esa salud, digo yo, no sé, tú te vas adelante, juegas con balón adelantado, y dices, yo voy a hacer esto, porque yo ya sé por dónde me va, me va, me va a doler el pie, ¿no? Yo voy a tomar medidas antes, soporte de piel, cabello, ciclo de sueño, todo esto, tiene niveles relevantes, en la composición del sunset, y apoyo a los niveles de azúcar, saludables en la sangre, o sea, ¿qué te decía yo, de algunos de las funciones, como el omega 3, topotrinol, como la vitamina D, que tenían injerencia, en la parte metabólica, y por ejemplo, te decía, ¿te acuerdas? Que la excreción, de insulina, por el páncreas, está íntimamente ligado, a todo lo que te acabo de mencionar, ¿no? Omega 3, a vitamina D, a topotrinol, entonces, si tú tienes ese, ese funcionamiento celular adecuado, pues tu órgano va a funcionar adecuadamente, vas a acreditar una hormona, como la insulina, de manera adecuada, y como, ¿qué crees que le va a pasar a tu azúcar? Pues ya lo sabes, ¿no? Vas a tener una respuesta apropiada, y tú como individuo, ¿cómo te vas a estar? ¿Cómo te vas a sentir? Con bienestar, con calidad de vida, te vas a sentir bien, y es por eso, que cuando tú redondeas todo el concepto, que te acabo de decir, entiendes, que el triángulo del bienestar, Kayani, es un bienestar simplificado, un bienestar enfocado, hoy nos enfocamos en el Sunset, pero tenemos también Sunrise y Nitro, este bienestar simplificado, es porque te pone en tus manos una garantía de que vas a tener todos los elementos celulares necesarios para que tu cuerpo sea eficiente en todas las áreas, y tenga tejidos, tenga órganos, tenga sistemas y aparatos que funcionen adecuadamente y que se conviertan en un individuo, en un individuo pleno, en un individuo que funciona adecuadamente, y eso es el parámetro del bienestar, cuando tú funcionas bien, o sea, cuando tus células funcionan bien, y todo funciona bien, tú funcionas bien, y eso se traduce señores, en calidad de vida, se traduce en bienestar, y por último se traduce en felicidad, porque si tú tienes salud, si tú tienes calidad de vida, y si tú tienes bienestar, vas a ser feliz, porque nadie puede, a ti te puede hacer falta todo, todo, pero si pierdes la salud, ahí si te quedaste sin nada, y tú puedes tenerlo todo, puedes tenerlo todo, pero si pierdes la salud, es como que no tuvieras nada, así seas multimillonario, así seas un científico, así sea éxito social, fama, política, lo que tú quieras, pero si no, tú no tienes salud, no tienes nada, y esa es la base del éxito, precisamente porque es un balance en todos los aspectos, pero tienes que llevar el estandarte en el frente, que tu calidad de vida, y tu estilo de vida saludable, es lo que te va a dar al final la felicidad, porque sin eso, la felicidad no existe, entonces, pues yo te dejo, muchísimas gracias por darme este espacio, hoy día otros 20 minutos de una capsulita de calidad de vida, estilo de vida y bienestar, con el triángulo del bienestar, específicamente con Sonset, vamos a seguir hablando semana tras semana, seguir abordando estos temas básicos, para que tú te empoderes de conocimiento, y cuando salgas allá afuera, no salgas a dar un mensaje del mercadeo, cuando salgas allá afuera, la gente diga, esta persona sí sabe de lo que está hablando, este no es un mensaje nada más de ventas, así que señores, los quiero un montón, les habló el doctor César Fernández, miembro del Consejo Nutricional para Cayenne Latinoamérica, los invito a que vivan intensamente Cayenne, hasta luego, que pasen feliz día.